¡Alejandra! ¡Hey! ¡Diego! ¡Alejandra, no me voy a ir de aquí hasta hablar contigo! ¡Alejandra! 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 ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Qué extraño. No, no. Por favor, perdóname, perdóname, por favor. Fue un idiota, un idiota que no puedo vivir sin ti. Si eres un idiota, que no me soportas como soy. Suéltame. Ya, ya, por favor, perdóname. Eres la mujer de mi vida, te lo prometo. No, la mujer de tu vida es una cantante internacional. ¡Escúchame! Voy a estar rodeada de prensa y de paparazzis toda mi vida. Y como no soportas esto, quiero que te largues. Lárgate. Quiero tal y como eres, te lo prometo. No, 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 no. Cejas. ¿Qué? No. Tienes que, tienes que entender que no entiendes. No entiendes. Sí, sí entiendo. No, no entiendes. Quiero que me apoyes en mis sueños, en mi profesión, en mi carrera y no lo entiendes. Te lo juro, lo voy a intentar, lo voy a intentar, ¿ya? No sabes lo que estás diciendo, estás ahogado. Bueno, sí, sí, ¿eso qué? Estoy borracho, pero estoy borracho de amor. Te juro, te juro, te juro, que tú eres lo más importante en mi vida. Te juro. Quiero seguir ánimo actíактер. Quiero que quedarme contigo hasta el fina. Ey, Paty, ¿estás bien? No. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas, Paty? ¿Matricia? Tequila, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?